Música Llegas por su fe sin razón, demora el castigo, disparado de dar la voluntad, en esta tierra de ciegos Un tuerto gobernador Música Imponiendo verdades a mentes vacías, predican justicia, le transforman y le acusan y creen sus obras perdidas Frases de amor y condición En esta tierra de ciegos Música Un tuerto gobernador Música Regoliosa quedando y torturando Mil militares Tras la cruz Mi clamor de justicia y mi vida No caerá Música 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 En esta tierra de ciegos Un tuerto gobernará Tragicantes de ilusión En el nombre de Dios Plagueando y concluyendo Iliminares Tras la cruz El clamor de justicia En mi vida No callarás Tragicantes de ilusión En el nombre de Dios Plagueando y torturando Iliminares Tras la cruz El clamor de justicia En mi vida No callarás El clamor de justicia El clamor de justicia No callarás El clamor de justicia El clamor de justicia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.